buenas noches estamos tarde en argentina y en algunos países bueno en europa ya estamos en las 3 de la mañana y estamos en nuestro último vivo de este último live de la semana la semana pasada tuvimos 5 esta semana estuvimos 7 ayer fue un día bastante ocupado y bueno en fin estamos siempre trayéndolos trayéndoles distintos invitados invitadas y ayer tuvimos desde un jugador que fue 13 del mundo andré cherkasov hasta dos jugadoras una ex jugadora mariana duques mariño de colombia y carolina medigeni de brasil así que tratamos de cubrir todos los espectros tuvimos a jordi vilaró este el día martes tuvimos una semana una semana muy linda catalina castaño el miércoles así que realmente fue una muy linda semana sí con invitados muy muy especiales el lunes tenemos al nano zuleta mario libia ya entraste ahora te voy a recibir el nano zuleta no se lo pierdan fue el formador de nicolás mazú nicolás mazú habló muchas veces en esta pandemia pero no habló el formador le voy a preguntar cómo lo formó mazú que es el entrenador de dominic team como saben fue tu obtenga no medalla en los juegos olímpicos nicolás que está de moda no es uno de los entrenadores de moda así que el lunes lo voy a tener al nano zuleta las 3 de chile 4 de argentina y 3 de bolivia hola a todos estamos armando un muy lindo grupo vamos a recibir a maría olivia castedo preguntar si es con la r academia pro tenis cómo están siempre apoyando a los chicos y a todo el mundo pronto gracias espíritu hola cómo estás hola qué tal qué tal daniel muy bien muy bien parece una cuántos años tienes maría olivia 17 bueno parece que tuvieras 25 si no tengo 17 si se te ve se te ve más grande más más mayor un poquito mayor de lo que pareces en la cámara si me lo dicen mucho la verdad peor que estoy soy bien alta muchas gracias está entrando mucha gente y realmente es muy lindo porque yo estoy apareciendo menos me han criticado mucho que aparecía mucho que aburría entonces dejé de hacer más vivos claro pero a la verdad que a mí me encantan tus vivos yo siempre los veo y desde 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 las peruanas que son mis amigas hasta el de nico litieri muchas gracias muy lindos muchas gracias a ti si no 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 es que a mí me preocupe pero digo viste por ahí tienen razón yo estoy trabajando también clases de tenis obviamente es mi trabajo que agradezco mucho y espero que estén mirando amigos familiares sí están mirando sí 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 muchos la verdad yo la visita a mis familiares y bueno dónde estás en qué ciudad de bolivia estoy en santa cruz de la sierra es como que la segunda ciudad más grande de bolivia ok si no la primera y ahí hay altura no o sea muy 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 poca comparado a la paz y cochabamba muy poca sí ok o sea tú estás acostumbrada a jugar al nivel del mar claro ajá es prácticamente es prácticamente el nivel del mar casi bueno y dijiste variolivia que tenías 17 años sí recién cumplido feliz cumpleaños bueno no recién pero sí hace un mes bueno entonces feliz cumpleaños para el año que viene gracias claro si no es cierto uno sí no es una broma es una broma espera espera broma sé de mí soy muy bromista ya ok voy a hacer bueno escúchame a qué edad empezaste a jugar al tenis empecé más o menos desde mis cuatro a cinco años empecé porque aquí era algo muy común muchas de mis amigas habían entrado la verdad que igual empecé con muchos deportes como ballet natación golf y bueno creo que me quedé con el tenis porque siento que es el más divertido de todos qué lindo ahí te saluda camila suárez sí entraron las chicas peruanas sí las conozco desde muy desde muy pequeñas fuimos a todos los sudamericanos juntas y sí somos grandes amigas un saludo para ellas un besito porque fueron muy nice conmigo te pregunto por qué dices que el tenis es más divertido que el otro que hiciste bueno o sea yo creo que el tenis bueno yo siento una adrenalina al jugar que como si cada punto fuera otra cosa completamente diferente al punto anterior o sea no te puedes no sabes qué esperar y aparte de eso sos vos y sos tus decisiones lo vos es lo que vos querés hacer no es un equipo digamos como el fútbol o el hockey es completamente vos sola y creo que es algo es algo es algo diferente que me gusta muchísimo tú tienes tienes algo que ver con argentina o uruguay sí de hecho mi abuela es argentina ah por eso dices vos pero aquí también se dice vos en bueno en santa cruz mira no sabía eso siempre se aprende algo me estás enseñando exacto bueno muy bien porque en perú yo viví en perú me hacían bromas me hacían che vos che también hacemos un poco de bromas pero pero hablemos muy parecido a los argentinos che no dicen no che no che no ni ni otras cosas más pero somos muy parecidos en el forma de hablar un saludo a todos los amigos que están entrando y muchas gracias porque es tarde y entiendo que la situación a veces es difícil yo le trato de poner buena onda chicos y despertarles una sonrisa dentro de todo a veces hay países que están viste muy encerrados y los profes están muy preocupados no pueden trabajar pero bueno tratamos de tirarle buena onda a qué edad me escuchas a qué edad a qué edad sentiste o le dijiste a tus padres quiero dedicarme al tenis uff creo que desde que empecé a jugar corneo desde que yo empecé a jugar nacionales más o menos a mis 10 años y desde ese momento dije wow quiero hacer esto siempre o sea siempre quiero jugar esto claro era era difícil porque porque antes yo no yo no era yo no jugaba a un gran nivel me costaba me costaba un poco más el tenis tuve que entregar muy duro desde pequeña pero siempre supe que era algo que me apasionaba entonces le dije que si podía lo jugaba toda mi vida qué bonito yo yo apoyo mucho a los chicos de todos los países porque pienso que todos merecen conversar y hablar no porque te parece que a veces yo fui capitán de perú viajé con los argentinos cuando eran chiquitos y a veces uno en argentina especialmente tiene a subestimar al boliviano claro que parece viste que ustedes no no juegan que son malos y yo yo me pongo loco me pongo loco porque hay que respetar a todo el mundo claro tú tú te sientes respetada cuando viajas como jugadora no me o sea dices bueno porque viste viene una rusa ay viene una rusa viene 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 una americana viene una americana viene una boliviana como diciendo le gano fácil claro bueno eso es muy cierto siento que la gente tiene en su cabeza el estereotipo boliviano que usualmente no es trabajador o luchador o no tiene muy buenos jugadores o lo que sea así pero yo considero que es lo contrario o sea a mí en particular no creo que haya sido la excepción sí me ha pasado he sido por ahí subestimada pero siento que dentro de la cancha es diferente y es donde uno puede marcar la diferencia y mostrar que no es como dicen y creo que eso es lo que he hecho a lo largo de los años para demostrarlo eso te ha potenciado te da garra claro por supuesto porque ayuda te motiva te hace querer decir lo contrario y demostrar tu tenis yo hice eso en Perú cuando fui a entrenar a los peruanos le dije muchachos acá no nos para nadie no nos para nadie y vamos a reventar a todos así le decía vamos a reventar a todos porque acá Perú la camiseta de Perú exacto vos tenés que salir con la de Bolivia acá estoy yo por supuesto defender tus colores y vos como tenista y todo lo que sos te pregunto María Olivia alguna ídola alguna jugadora muy que seguías que te gustaba mucho ver que tratabas de copiarle cosas profesional bueno creo que una ídola que siempre he tenido María Charapoga aunque ella no está jugando pero la verdad que mira mira María Olivia mira sí igual lo tengo muy bien la verdad que me identifico muchísimo porque ella es una jugadora alta con textura grande que tiene un gran saque o sea sus armas son esas sus derechas poder la verdad la movilidad no es una de sus armas pero yo considero que todo lo otro la hace la jugadora en la que fue porque tristemente se retiró pero sí yo me identifico mucho con ella creo que mi saque mi derecha y todos esos golpes me hacen sentir como ella y la agarra la agarra es algo muy importante para mí y creo que creo que ella lo hace se asemeja mucho mucho a eso qué bonito le tratas de tú dices le tratas de copiar alguna jugada te gusta estudiar videos de ella claro bueno ahora ahora no la puedo ver más al vivo pero sí he visto muchísimo de sus partidos y siempre siempre miro qué hace en los momentos más duros como en un 40 igual en una ventaja en un 30 igual porque a veces ahí es donde uno cambia la táctica o a veces ahí cuando ella se pone más dura o ataca más entonces me gusta mucho ver qué hace ella o qué decide hacer en esos momentos muy bien dicen saludos de México Margarita de muchas partes nos están viendo dice tu hermana es muy buena también mi hermana también ella es qué edad tiene ella es ella tiene 14 años también qué linda está por ahí está aquí también después al final la trae y la saludo dale yo le digo pero dile que le cobro perdón ella tiene que pagar 10 dólares yo le digo para que traiga el dinero sí bueno ella yo creo que también tener una hermana mayor ayuda muchísimo porque ha podido viajar conmigo y a entrenar a torneos a muchas cosas y creo que eso es algo que siempre te motiva mucho más y te la motiva ella sí mucho te pregunto porque hay que ser agradecido quién fue tu formador y quién es tu actual entrenador y quién fue otro entrenador que quieras mencionar con nombre y apellido que además aunque no estés con él o con ella sientes que ha hecho un gran trabajo contigo claro bueno yo me formé en el country club Las Palmas es el nombre de mi club en Santa Cruz y con un entrenador que sería bueno muchos entrenadores pero creo que uno de los principales entrenadores que me ayudó muchísimo se llama Limber y Darwin Limber Palacios Darwin Aguilera y después también cuando fui creciendo mucho más y fui avanzando hay otros entrenadores como Rolando Nievas sí lo conozco un gran amigo Roli sí Rolando Nievas Marcelo Velarde también él perdón él posibilitó le mandamos un abrazo que yo me comunicara con ustedes claro bueno yo no yo no entrené con él así como entrenador entrenador pero yo siempre lo veía en los torneos siempre nos ayudaba siempre estaba así que también muy agradecida con él y también me encantaría decir a Gonzalo Ulloa que son entrenadores también acá de Bolivia y Neobaraujo sí la verdad que es muy bonito mencionar a la gente en este momento cómo se compone María Olivia tu equipo de trabajo todo tu team cómo se compone cómo está o sea que los nombre o que hable de no 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 por ejemplo mi coach es tal mi preparador físico tal mi psicólogo mi manager el que me carga el bolso el que me llega el pasaporte el que me da la toallita el que me da la buita no estoy haciendo bromas ¿pudiste? los profesionales tienen 230 personas alrededor claro yo diría que bueno obviamente tengo mi entrenador físico se llama Enrique Montenegro de ahí tengo a mi psicólogo que es Claudio Sosa ah Claudio le hizo una entrevista también sí sí la verdad que empecé con él desde el año pasado y me encanta es un increíble psicólogo ahí te paro ahí te detengo cuéntame en qué dos o tres cositas específicas que Claudio te está ayudando claro bueno yo empecé con Claudio el año pasado y creo que una de las principales cosas que estuve trabajando mucho con él es mi concentración yo puedo decir que el año pasado era desconcentrada me costaba entrar al partido 100% metida o en los puntos estar 100% metida en el punto y eso es lo muy importante porque sacar sacar un pensamiento te llega a otro y a otro y a otro y eso no me ayudaba y creo que esa es una de las principales cosas que Claudio me estuvo ayudando muchísimo en mi concentración después de eso yo también diría que Claudio también me ayudó muchísimo en en todos mis hábitos porque tenía tenía hábitos buenos pero también no tenía los hábitos que yo necesitaría para poder ir al otro nivel como ya vengan a hacer cosas pueden ser físicas cosas mentales escribir cosas hacer ciertos ejercicios para la mente o para el físico que Claudio también estuvo ahí para guiarme decirme que son estas cosas que me faltaban y yo sentí una mejoría increíble en mi juego yo podía entrar a la cancha jugar con seguridad porque lo trabajé entonces creo que esas son cosas que Claudio fue de muchísima ayuda ¿tú qué ranking tienes en Bolivia y qué ranking tienes en COSAT? ¿y en ITF? bueno en ITF no sé ¿cómo conoces? bueno sí yo ya no puedo marcosar porque hasta lo dijisteis pero en ITF estoy 130 ¡ah! muy bien sí la verdad que este año me fue mucho mejor y la verdad que logré subir bastante entonces estoy ahí y en Bolivia estoy en 18 años de uno ¿y has jugado algún torneo profesional María Olivia? la verdad que logré jugar uno que fue acá en La Paz bueno en Bolivia en La Paz y fue una muy buena experiencia yo la verdad que tenía programado jugar mucho más estos años pero no se pudo dar este año perdón pero no se pudo dar entonces estoy esperando para poder reiniciar los juniors y los profesionales y COSAT dijiste perdón no COSAT ¿cómo terminaste en 16? la verdad que bueno yo no jugué COSAT de 16 yo hice COSAT de 14 y por ahí jugué medio año COSAT de 16 y me fui para ITF directamente bueno si tú tuvieras que objetivamente rankearte en Sudamérica ¿qué ranking te pones? ¿ahora? en tu categoría claro o sea el 2003 digamos sí ¿qué ranking tendrías? la verdad que somos unas chicas bien cercanas y competitivas yo del 2003 yo podría decir que podría estar en los top 3 muy bien ¿y quiénes son las dos primeras? o bueno las tres ¿quiénes serían? ¿vos y quién más? claro bueno están bien arriba Dana Guzmán que la verdad que le fue muy bien y está jugando muy bien también Dayane Agashida que ella también gran jugadora rompió perdón espero que a ver quién gana ella rompió todos los récords de views de juniors en mi canal ¿sí? es la cuarta tiene más views que Safina no no te voy a mentir a ver si tú ahí la pasas a ver sí la verdad que tienes un montón de gente mirando un montón de gente que bueno es tarde te felicito aquí es un poco tarde sí pero la verdad que sí y tu meta es ir al college acá venir al college o dedicarte al profesionalismo primero o college y después profesionalismo bueno la verdad como siempre es una decisión difícil pero yo siempre pensarla conversarla con mis papás pero yo decidí que yo quería ir a la universidad en Estados Unidos no solo porque yo como que ya no quiero hablar profesional no tenía nada que ver con eso más que nada yo sé que hay un gran nivel tenístico en Estados Unidos en todas las universidades y también sé que para mí para mí siempre fue muy importante mi educación nunca desde el colegio siempre estuve ahí y bueno decidí eso yo sabía que el tiempo seguía y después de la universidad podía seguir jugando profesional tendría mi título universitario seguiría entrenando en la universidad conocés muchas muchas más personas así que yo dije que era una buena opción irme para la universidad está muy bien y ya tienes algo bueno yo empecé el recruitment digamos en en marzo y ya he hablado con muchísimas la verdad en la cuarentena me ha ayudado muchísimo a poder comunicarme con los entrenadores y claramente es un poco difícil porque este tema de las universidades requiere vos ir a visitar a la universidad al coach al equipo pero en la situación que había no se podía entonces se están buscando otras maneras y eso es lo que estoy haciendo ahora pero ya está decidido no todavía no no he decidido todavía sigo sigo mi comunicación sigo buscando el mejor suite digamos pero ya ya tengo mis mis cupos por así decirlo bueno yo te felicito porque es una gran decisión es muy difícil es muy difícil ser profesional mis hijos fueron a la universidad se graduaron jugaron muy bien al tenis fueron muy buenos juniors pero viste era muy difícil dedicarse a ser profesional salvo que tengas muchísimo cómo te manejas en la parte económica sin entrar en detalle no me tienes que contar cosas íntimas pero cómo manejan tu carrera tus viajes tus coaches pagarle al psicólogo tienes sponsor lo hace papá mamá cómo es claro bueno yo diría que es complicado la verdad porque en Bolivia el apoyo deportivo no es algo muy usual o sea especialmente hoy día en tenis que es un deporte un poco más caro por así decirlo particular un poco más caro no es tan usual como el el fútbol o el voleibol entonces ha sido un poco más difícil conseguir esos sponsors y también por ejemplo de marcas de raquetas o algo así yo la verdad que para conseguir un sponsor de raqueta solo había una y yo intenté jugar con esa pero no podía no me gustaba así que nomás no pude tomar el auspicio así que sí fue un poco complicado por ahora no estoy más que nada es con mis papás que me apoyan muchísimo y siempre han estado ahí apoyándome y muy agradecida con eso pero sí ha sido difícil pero sé que siempre todo con el apoyo de mis entrenadores y mis papás se va a poder lograr dicen si tienes puntos de WTA preguntan WTA no creo no estoy segura o sea cuando jugué a mi Future gané un partido pero como hay ese ranking de inserción y todo eso bueno ya lo tendrás a ver se pasa rapidísimo esto nos quedan ocho minutitos tu juego tú cuando entras a la cancha te gusta agarrar a palos a tus rivales o te gusta ir despacio buscarle las debilidades moverla bueno aquí me encantaría decir que yo antes antes de bueno conocer entrenar más y conocer a Claudio a psicólogos y todo eso yo era como típica jugadora que entraba a empezar a pegar y tratar de asesinar a mi rival porque la verdad que si tenía muy buenos golpes y un buen saque pero no usaba tanto mi cabeza era más la intuición por así decirlo entonces creo que ahora en el momento mi juego ha evolucionado muchísimo siento que entro y entro primero que nada a analizar a mi rival si tengo que jugar pesado juego pesado si tengo que variar le varío si tengo que jugar plano le juego plano pero siempre buscando primero el punto y jugar basado en eso está muy bien me gusta ese approach juegas tú sabes que es muy importante para las mujeres jugar en cancha rápida sí muy importante tú juegas entrenas en cancha rápida bueno la verdad que en Sudamérica no es muy usual las canchas rápidas más canchas de arcilla pero sí la verdad que sí he podido jugar varias veces en canchas rápidas y me encanta siento que hasta puedo jugar mejor porque más mi saque mi derecha siento que corre mucho más entonces siento que soy hasta más agresiva que en arcilla pero pero aún así como he crecido toda mi vida en arcilla siento que me siento igual muy cómoda bueno muy bien porque más si vienes a la universidad aquí vas a tener que jugar te vas a acostumbrar y tu juego tu juego va a crecer bueno te voy preguntando cositas rápidas y me tienes que contestar dale tres palabras que te describan a ti como persona wow yo diría carismática alegre y perseverante ya está muy bien ¿qué es lo que más te gusta del tenis y qué es lo que menos te gusta del tenis? lo que más me gusta del tenis como te dije es la adrenalina que siento en cada partido y lo que menos me gusta del tenis es uy buena pregunta voy a pensar un poco lo que menos me gusta del tenis creo que sería hacer intermitentes en físico está bien pregúntame a mí qué es lo que menos me gusta como profesor ¿qué es lo que menos le gusta como profesor? cuando los papás se meten en mis clases son insoportables sí la verdad que sí eso eso molesta viste siempre hay algo que no nos gusta hay que decirlo claro ok tu cancha favorita ¿cuál es? arcilla polvo de ladrillo uy yo diría que arcilla por todo el tiempo que he pasado en arcilla tu torneo favorito Roland Garros tu ciudad favorita Capri Italia wow un hobby un hobby aparte del tenis un hobby aparte del tenis diría cocinar me encanta cocinar muy bien viste me gusta conocer a mis invitados tu música favorita ¿qué tipo de música te gusta? música diría que me encanta la música de los 80 me encanta muy uy uy a mí también sí me gusta te doy un abrazo a la distancia virtual tu jugador hombre favorito para ver de tenis Rafael Nadal ojo cerrado muy bien pero ¿cómo va a ser? ¿cómo va a jugar él? o sea ¿cómo juega él? no si dijiste Rafael Nadal con los ojos cerrados no ah perdón o sea que lo elijo ojo cerrado ah pues dije pobre Rafa no va a ver la pelota yo entiendo mal hasta ahora estoy cansado ya los padres los padres me volvieron loco hoy sí me imagino no está bien tu mejor golpe mi saque muy bien ¿es tu arma tu saque o tienes otra arma más? también diría mi derecha también ¿cuál en especial? o todas desde cualquier lado mi derecha paralela ahora que María no está jugando ¿cuál sería tu mejor tu jugadora favorita? Serena Williams muy bien muy bien muy bien un sueño que tengas ¿qué torneo sueñas alguna vez? o bueno no sé ahora o antes o siempre soñaste con ganar la verdad que siempre soñé con ganar el Blancos Ross porque como o sea mi cumpleaños cada vez justo en ese torneo siento que sería extremadamente especial muy bien muy bien y te pregunto para cerrar y te agradezco mucho ¿has jugado Federation Cup ya para Bolivia? la verdad que lamentablemente no este año sí la iba a jugar pero como pasó lo del coronavirus no se pudo dar entonces solo cruzar los dedos y que sé que el próximo año hay una gran posibilidad de que sí las jueguen o si es que las vamos este año ¿te gustaría? sí me encantaría representar a Bolivia es lo máximo la verdad así se habla sí seguimos porque me encanta hablar contigo ¿qué es lo que más te gusta del entrenamiento y qué es lo que más te aburre de un entrenamiento? lo que más me gusta del entrenamiento son hacer situaciones de juego en un entrenamiento y lo que menos me gusta es hacer canastos de muchas repeticiones muy bien sí ¿te gusta entrenar con mujeres con hombres o te da lo mismo? o con mujeres mejor dicho ¿con varones o te da lo mismo? la verdad es que yo diría que me da lo mismo porque es bueno jugar con hombres te dan otras armas que a veces las mujeres no tienen o no implementan igual que ellos pero también es muy importante jugar con mujeres porque es el estilo con el que te vas a topar usualmente diferente al del hombre así que ambos creo que son muy importantes para tener en tus armas ayer me decía una de mis entrevistadas de que ella prefería entrenar con hombres pero no jugar partidos porque me revientan a palos claro exacto sí porque y a veces bueno o sea los hombres usualmente están más llenos de manos o para tirar dropsitos o slides se sobran con la mujer exacto y es como que bueno para jugar partidos no pero para entrenar sí la verdad que sí me gusta también yo cuando hacían eso en mi academia los hacía hacer saltos al pecho le decía hay que sí me ponía loco hay que respetar a la chica muy bien sí jugás en serio o te vas le decía exacto sí es algo es algo que hay que enseñar porque a veces no se lo toman en serio no bueno María Olivia yo te agradezco mucho me encantó charlar contigo te voy a seguir gracias oficial te digo abiertamente a tus padres están escuchando lo que necesiten aquí en Estados Unidos universidades contactos tengo amigos grandes grandes universidades donde te recibirían con mucha felicidad muchísimas gracias Daniel por las lindas palabras y la y esta conversación que tuvimos muy linda y te agradezco por tenerme también e invitarme trae a tu hermanita así saluda ah vale Sandra pero tú quédate no te vayas sí vamos a saludar y después vamos con Gaby Cortés hola hola mi amor ¿cómo estás? qué linda bien yo te tengo que mirar así porque me estás mirando así claro ahí está ah ahora está qué linda sonrisa las dos se sonrían nunca pierdan esa sonrisa sí ella está emocionada porque le sacan sus jackets en tres días bueno a ver dime ¿cómo se llama? Sandra Sandra tu jugadora favorita ¿quién es? yo diría que igual Selena Williams me gusta mucho su juego y como es en la cancha agresiva y todo me encanta verla jugar muy bien si juegas un partido con tu hermana y ella te da 40 a 0 todos los games ¿le ganas? yo creo que ella dice que sí las puse en un aprieto ahí yo creo que solo se define en la cancha eso muy bien dile no me des ventajas sí te voy a ganar igual bueno te mando un besito y mucha suerte en tu tenis gracias un cariño grande a tu familia fue un placer y espero pronto volver a conversar contigo igualmente cuídense mucho gracias no se vayan porque ahora viene ¿tú conoces a Gaby Cortés? claro sí somos grandes amigas nos conocemos desde pequeñas también porque ella me dijo que te ganó 6-0-6-0 la última vez ¿es verdad? yo no quiero crear problemas no mentira no dijo eso eso no es verdad bueno gracias es una broma es una broma bueno te dije que era bromista un beso chau a todos chau y ahora corto corto y quedate a ver la charla sí me quedo yo corto ahora para recibir a Gaby no se vayan gracias a todos chau 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 ya sé fue una broma Gaby fue una broma ella está preocupada ahora chau chau